Hey que onda banda como estan? Espero que esten muy bien Como vieron la primera parte estuvo increíble Nos la pasamos de lo mejor Y espero que ustedes también se la hayan pasado bien Viendo estos videos que son para ustedes Damos la continuación de la segunda parte Espero que les guste, viene lo más emocionante de todo Así que comenzamos ¡No vienes basuras! ¡No vienes basuras! Si le doy la espalda, agarren la bomba de guía Un saludo para la danza de Amas del Cielo de la Lajos de Monar ¡Jalís, Jalís, Jalís! ¿Qué es la base que le da? ¡Ay que es una bonita melodía para toda la gente del lado! ¡Así no hagas! ¡Ahora! Si puede es una bendición para toda la gente ¡Jalís, Jalís, Jalís! ¡Jalís, Jalís, Jalís! ¡Era la lenta, güey! ¡Arrale! ¡Jalís! ¡Jalís, Jalís, Jalís! ¡Jalís, Jalís, 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 Jalís! ¡Jalís, Jalís, Jalís! Te habla Mirris, Mirris, te habla el peri Ya no trae ese Pobre de mi Mirris, no mames No me la pegas Va a amanecer Divina No mames, no ya Me pasaron de lanza a muchos vatos No mames, ha sido todo corta No mames, ha sido todo corta No mames, no mames, no mames, no mames, ha sido todo corta No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, ha sido todo corta No mames, no mames, no mames, ha sido todo corta No mames, no mames, no mames, no mames, ha sido todo corta No mames, hay machete No mames, no mames, no mames Quiero tener visitas, que haya así una Esa Esa es, Manuel Ahora bien Ahora aviéntense Como la niña Ahí va, te voy a montar por ahí Aguanta, cuyo Aguanta, cuyo Aguanta, cuyo Aguanta Ya, hay que llenarlos Porque si no, nunca Echela 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 Manuel Echela 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 Jo Echela 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 Mientras vamos a disfrutar de la noche, ¿qué oyes? No oyes la victoria que traen estos locos. ¡Vale! ¡Valentín! Sí, sí es, ¿no? ¡Háganse para acá, Valentín! ¡Pues no que la van a pagar, pues! ¡Vale, María María, qué buenavisto! ¿Cómo la van a pagar, niños? ¡Ahí estamos aquí! ¡Ya llegó el camión! ¡Nos va a recoger! Bueno, nos va a llevar a... ¡Valentín! ¡Vale, vas la mano! ¡Vale, que él está aventando piedras! ¡Ahora cómo la van a pagar! ¡Ahora cómo la van a pagar! ¡Ahora cómo la van a pagar! ¡Vale! ¡Vale!